De madrugada desperté Pensando en la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida Son muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme y pida Cuantos amores me gané Y cuantos fracasé Pero sigo amando porque en mi vida Cuantos amigos conocí Y cuantos que perdí Pero sigo con los que más quería Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me abres la mano antes de que caer Oh no, 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 no Oh no, 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 no Otra vez Cuantas canciones que canté Y cuantas que lloré Pero sigo cantando porque es mi vida Cuantas noches te perdí Pero hoy te tengo aquí Pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte nunca más mi vida Oh no, 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 no Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me abres la mano antes de caer Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me abres la mano antes de caer Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Una y otra vez Una y otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino Hoy no te asustes si me río como un loco No es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir No se encandila con lo que está por venir ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor En el silencio escucho el río Hoy no te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir Tengo algo mal pensado Olir el bebé en el colchón Llobiznando de repente ¿Dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero Enloquecé de alguien que te está buscando Será ahí en sus manos Es perfecto Es perfecto el aire La cumbre bajo el sol De lo que quede de mí Te llevo un poco Hoy no te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Y nos encandila con lo que está por venir Ah No te asustes si me río como un loco Y nos encandila con lo que está por venir No te asustes si me río como un loco Y nos encandila con lo que está por venir